Bienvenidos a la redacción del debate, ya lo están viendo, tenemos un nuevo plató preparado para las elecciones del próximo domingo, pero antes vamos a ir calentando sobre todo de cara el debate de esta noche que a partir de las 10 va a medir a Yolanda Díaz, a Santiago Abascal y a Pedro Sánchez, en un plató en el que no estará Alberto Núñez Feijóo, lo vamos a analizar con Ana Martín, con Vito Rubido y con María Jamardo. Ana, ¿cuáles son las claves de este debate? Vamos a empezar a desgranar un poco lo que puede pasar esta noche. Bueno, de entrada hay que decir, Diego, que va a ser un debate desigual, porque va a ser un dos contra uno, a mí no me cabe ninguna duda de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a actuar en la mayor parte del debate como un tándem, que es por otra parte lo que vienen vendiendo a lo largo de toda la campaña, porque es la única opción que tienen de revalidar un gobierno de coalición, apoyarse mutuamente. Aunque a Yolanda Díaz no le guste mucho la idea, porque también hemos visto como Pedro Sánchez intentaba achicar el espacio electoral de sumar a lo largo de toda la campaña. Yo creo que la izquierda lo ve como la última oportunidad para espolear a su electorado, que todavía está dando demasiados síntomas de abstencionismo. Y creo que también es una muy buena oportunidad para Santiago Abascal, en ausencia de Feijóo por decisión propia, puesto que es una manera de frenar o de contener esa posible fuga de votos hacia el Partido Popular, que está apostando muy fuerte por el voto útil. Yaita, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy preocupado por una razón, yo creo que cuando tú no estás, otros dan la versión por ti, cuando tú no das la versión tuya, la dan otros por ti. Yo creo que entiendo perfectamente las sombras de duda que pueda tener el Partido Popular sobre la escasísima neutralidad que ha demostrado Televisión Española, la televisión que pagamos todos en los últimos años. Entiendo perfectamente esas sombras de duda. Pero creo que es un error no estar, porque claro, le van a atacar. El pim pam pum de hoy va a ser Alberto Núñez Feijóo. Si se les va la mano, pues probablemente puede haber un efecto boomerang entre el público, pero es una oportunidad de oro que tiene la izquierda. Y el propio Abascal, que tampoco ha demostrado tener mucha consideración con el candidato del Partido Popular. Y el pim pam pum de hoy, de esta noche, y la diana en la que van a estar tirando todos los dardos, va a ser Núñez Feijóo y el Partido Popular. María. Sin embargo, yo creo que es una estrategia inteligente. Desde el punto de vista, a lo mejor, del electorado no se entiende tan sencillo. Pero si nos vamos un poquito al fondo de la cuestión y al margen del sectarismo propio de la cadena que actúa como anfitriona esta noche, hay un planteamiento, o me da la impresión de que hay un planteamiento que subyace en la ausencia de Núñez Feijóo. Que es, por una parte, no medirse en igualdad de condiciones como dos opciones viables al mismo nivel entre Vox y Partido Popular, entre Abascal y Núñez Feijóo. Segundo, evitar una foto o que puedan utilizar esa diana, que yo creo que utilizarán en su ausencia por omisión tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, en lo que es la foto de Colón o la reedición de la foto de Colón, que creo que es un mantra que el Partido Popular ha sabido eliminar o al menos desdibujar durante toda esta campaña y durante la de las autonómicas y municipales también de manera muy hábil. Y luego, además, que a él le sitúa como presidenciable, mientras los otros tres son como tres aspirantes que se miden en el barro de esta noche al mismo nivel. Yo creo que le puede salir bien, en tanto en cuanto, si Abascal lo hace bien en el debate de esta noche, efectivamente puede perder algo de voto hacia Vox, pero al mismo tiempo también puede arrastrar a aquella parte socialista o aquel voto indeciso socialista que quiera frenar a Vox y si Abascal lo hace mal, pues evidentemente va a recoger los frutos aún no estando presente. Así que creo que en esa ponderación de pros y contras que ha podido hacer su equipo, al final creo que es una estrategia más ganadora el no parecer que el estar presente, incluso asumiendo los riesgos de esa incomparecencia. ¿Qué creéis que se juega cada uno? Porque aquí el Partido Popular no está, ya lo habéis comentado, pero los demás que se juegan. Pedro Sánchez creo yo que contestará el debate del otro día con Fejo, quizá. Hombre, Pedro Sánchez supongo que habrá tomado nota su equipo de asesores de que esa agresividad y esos gestos no le benefician. El lenguaje corporal de Sánchez es un lenguaje muy agresivo y que genera un rechazo enorme en los electores y en los televidentes. Va a tratar de medirse porque lo hizo en otras ocasiones. Lo que pasa es que le puede traicionar el escorpión que uno siempre tiene dentro de sí mismo y aflorar su verdadera personalidad. Va a depender si lo pone... Pero claro, va a un debate donde Susana Díaz, perdón, Yolanda Díaz es su aliada, en realidad, más allá. No sé qué le puede criticar porque es la vicepresidenta de su gobierno. Es que estamos hablando de que hoy martes han estado... Ayer martes han estado sentados en la misma mesa del Consejo de Ministros. Es decir, estamos hablando de que va el presidente y su vicepresidenta a debatir. No sé qué le va a criticar Yolanda Díaz a Pedro Sánchez. Con Abascal van a intentar centrar todo en la famosa extrema derecha, que por cierto es una extrema derecha, según ellos, que está gobernando en Italia, que está gobernando en Hungría, que está gobernando en Polonia. Es decir, que en tres países bastante relevantes de la Unión Europea. Abascal tiene muchas capacidades para defenderse, pero puede ser también el centrar en exceso dos contra uno el debate. Pero insisto que el gran ausente va a ser fijo y si no te puedes defender, pues quién te va a dar. Y van a aprovecharse mucho de eso. Bueno, yo voy a decir una pero grullada. Esto no es el partido de vuelta. El debate a dos fue uno y tuvo lugar la semana pasada. Es decir, Sánchez no puede remontar un resultado que ya perdió y el árbitro pitó el final, por así decirlo. Este es otro tipo de debate, lo estamos diciendo. Es un dos contra uno. Y yo creo que lo que buscan presidente y vicepresidenta, ambos socios y la única manera que tienen de alguna manera revestirlo de una victoria es demostrar a la ciudadanía que Santiago Abascal va a ser el vicepresidente de Alberto Núñez Eijó y que Santiago Abascal actúa como portavoz de Alberto Núñez Eijó, que es por otra parte lo que ayer vinieron deslizando PSOE y SUMAR, que va a ser esa estrategia. Si no lo consiguen, si no consiguen atar a Abascal al destino de Feijó, o mejor dicho a Feijó al destino de Abascal, creo que será un fracaso para ambos, más allá de que tengamos unos cuantos clips de vídeo para los muy cafeteros. Pues sí, hablando con lo que dice Ana, estoy totalmente de acuerdo porque si nos vamos a las últimas horas de campaña, a estas últimísimas horas de campaña y lo que queda estas 72 horas por delante, se han atrincherado en el Partido Socialista para tratar de vender a Feijó como lo que es Sánchez. En definitiva, esos pactos que se han afeado durante toda la legislatura Sánchez con Esquerra y Bildu, es lo que se le está echando en cara ahora al propio Feijó cuando se habla de que va a tener que pactar con Abascal si quiere llegar a la presidencia del gobierno y que tiene que hacer esa cesión para lo que para ellos es el enemigo y la línea roja infranqueable. Y además se le tacha de mentiroso, se ha intentado a través de esa revalorización de las pensiones que el otro día tuvo que rectificar en tanto en cuanto no estaban suscritas al IPC por parte del Partido Popular, pues también se está intentando hacer ver que Feijó miente igual que miente Sánchez, entonces si los dos mienten y los dos pactan con indeseables, ¿por qué algo malo conocido en lugar de lo bueno por conocer? Y esa es la estrategia en la que yo creo que van a estar instalados tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez para intentar demonizar a Abascal, que es el que está presente y por omisión tratar de colocar a Feijó en la tesitura que el Partido Popular ha utilizado contra Sánchez durante toda la campaña. Sí, es que antes hablaba de la foto de Colón María, pero efectivamente hay una foto que es mucho más permanente, que es la foto de la legislatura. La foto de la legislatura es Sánchez del brazo de Bildu y de Esquerra Republicana, que es los que probablemente deberían estar ahí. Es decir, yo sí creo que era bueno que la ciudadanía viese las dos alternativas que tiene España. España tiene una alternativa de izquierda y de extrema izquierdo, de izquierda extrema, que es el PSOE, y de extrema izquierda, que es los comunistas de toda la vida, que representa Yolanda Díaz, más sus aliados independentistas y filoterroristas. Esa foto es la que tenía que visualizarse claramente frente a lo que es la opción del centro derecha. Lo digo por una razón. Es que el señor Abascal y Vox no han planteado romper territorialmente España como plantea Esquerra y Bildu. El señor Abascal no solo participó en terrorismo, fue víctima del acoso terrorista en el País Vasco. Es que Vox no ha tenido el historial, el tras récord que dicen ahora los cursis de las consultoras, la trayectoria de terrorismo que tiene Bildu detrás. Porque algunos dirán, no, todos los de Bildu, no. Oiga, pero Bildu detrás, con el señor Otegi, tiene detrás una trayectoria de 50 años de terror. Y yo creo que eso, yo creo que no lo han puesto lo suficientemente en valor. Quizás hoy Abascal lo va a poner bastante, pero no lo han puesto en valor lo suficiente el Partido Popular. Pero aún así, efectivamente, lo de utilizar a von der Leyen y que es la primera vez, yo creo que en años y años del periodismo en Bruselas, que ha tenido que salir a desmentir a un partido e incluso hasta el presidente del Senado se hizo eco de la mentira que von der Leyen nunca había escuchado del señor Feijóo ni le habían dicho nada de lo que ellos han dicho. Me uno al comentario de María, que es que el PSOE ahora mismo está muy nervioso y está recurriendo a, bueno, está recurriendo a lo que es el estilo de Sánchez. A todas las trapacerías posibles, incluida la mentira, que la mentira es casi está en el ADN del actual Partido Socialista. Os pido en 15 segundos un titular para terminar. No sé si pensando en qué puede cambiar el debate de esta noche, si va a influir en algo, si no va a influir. Bueno, un titular en 15 segundos, Ana. La izquierda busca a la desesperada una movilización que no ha llegado ni siquiera después de la catástrofe del 28 de mayo. ¿Veito? Bueno, la izquierda extrema y la extrema izquierda tratan de ver en Abascal a todo el resto de la sociedad española, cuando la sociedad española es más plural y tiene más matices. María. Pues yo creo que PSOE y SUMAR buscan salvar ese tiquete electoral con un resultado admisible por su electorado, en el que para Pedro Sánchez lo terrible sería bajar de 100 escaños. Pues muchas gracias a los tres, Ana, Vieito, María. Y a ustedes les emplazo hasta el domingo. El programa de hoy ha sido más cortito, pero el domingo desde las 7 de la tarde estaremos aquí en adelante para cubrir toda la noche electoral y contarles de primera mano con los mejores periodistas lo que pasa en las elecciones del 23 de julio. Muchas gracias y les esperamos en el debate. Gracias.